Buenas, bienvenidos al canal de Elita Pinto. El día de hoy tenemos el unboxing de una tableta graficadora de la marca Wacom. Bueno, acá tenemos una tableta graficadora de la marca Wacom, la serie Wacom Intuos S. Es una tableta graficadora de las más económicas de Wacom, de las más actuales que hay hoy en el mercado. Esta Intuos S viene en dos versiones, la versión en cable y versión Bluetooth. La que tenemos acá es la versión que trae únicamente cable, porque la que trae Bluetooth aumenta en su costo y las funciones son las mismas. Más o menos esta tableta graficadora puede estar alrededor de los 330 mil pesos colombianos y la que trae Bluetooth puede estar alrededor de los 520 mil pesos colombianos, depende del lugar por donde se consiga. Esta tableta graficadora trae tres programas gratuitos que vienen incluidos con el software. Uno de esos es el Clip Studio Paint Pro, el otro es el Corel After Shot y el Corel Painter Essential. Son estos tres programas que vienen con una tableta graficadora. Las otras tabletas graficadoras también los incluyen o en algunas versiones solo incluyen un solo programa de los tres. Bueno, vamos a proceder a hacer el unboxing. Ya bueno, esto que incluye un lápiz 4K, el lápiz no trae batería y trae cuatro botones de acceso rápido. Este es color negro. Bueno, esta es la tableta graficadora. Vamos a proceder a retirarla. Acá que nos incluyen. Se incluye los manuales. Los manuales. El cable de carga para la serie Bluetooth también lo incluye. Lo único adicional es que se puede utilizar de ambas maneras, con cable o sin cable. Trae su correa para recogerlo y transportarlo. Tiene con puerto USB y puerto de carga como el de los celulares. Aquí tenemos el lápiz. El lápiz trae dos botones. Que son configurables. Pues de acuerdo a las necesidades. Esta tableta se puede utilizar para diseño gráfico, para diseño en Photoshop, en diseño de videos o cómics, caricaturas. Depende. Acá tenemos el compartimiento donde vienen las puntas. Trae diferentes grosores de puntas, aparentemente. Ah, no. Son como iguales. Son iguales. Son tres repuestos. Este es la ranura que tenemos para hacer el retiro de la punta. Listo. Ahora tenemos la tableta. Trae este forro protector de acceso rápido, como el que vienen hoy en día con los celulares. Esta es la tableta gráfica ahora. Trae los cuatro botones de acceso rápido. Área de trabajo aproximadamente como de siete pulgadas. Es delgada. Tenemos este acceso para guardar el lápiz, sin no perderlo. Y vuelve a transportar. Acá es el espacio para el conector del cable. Y, pues, genera bastante practicidad debido a que si nosotros tenemos el teclado, podemos poner la tableta de esta manera. De tal manera que quede al lado del espacio de trabajo. Y podamos trabajar. El tamaño de la tableta viene de 20 centímetros por 16, con un área de trabajo de 15.2 por 9.5. Este es un lápiz óptico con diferentes niveles de presión. A medida que presionamos el lápiz, hacemos trazados más gruesos. Tiene 4.096 niveles de presión. Y una distancia de 7 milímetros entre el sensor de reacción. Bueno, esta es la tableta gráfica ahora. Fácil de transportar. Delgada. Muy práctica. Lo único así de pronto que se puede decir es que los botones de acceso están al lado de arriba. Pensaría que serían más prácticos de pronto en un lateral que transportarse uno hasta las partes superiores. Los cuatro botones son configurables. Creo que por defecto viene con Shift, Alt, Control y Windows. Y los botones vienen con el clic del mouse, izquierdo y derecho. Pero son configurables. Bueno, esta es la tarjeta Wacom Intuos Serie S. Versión sin Bluetooth. Esta es la única versión de la serie Intuos que viene sin Bluetooth. Ya las tabletas Serie M o las superiores ya vienen todas con Bluetooth integrado. Y los tres programas gratuitos que trae el producto. Listo. Bueno, vamos a instalarla. Listo. Para proceder a instalar la tablet, pues conectamos la tarjeta, la tarjeta no, la tableta graficadora al computador por medio del cable. Y es lo que les decía de lo práctico que es para conectarlo al computador. El cable no interfiere con el espacio de trabajo y podemos trabajar libremente. Entonces, procedemos a ir a la página de Wacom, donde ahí podemos encontrar los instaladores. Estamos en la página de Wacom y buscamos el producto. Esta es la Wacom Intuos Serie S. Es la serie 2018. Bueno, antes de eso, si quieren, miremos lo que trae la página. La información de la página. Listo. Estas son las tablet, las tablet graficadoras. Acá podemos ver los tamaños. Esta es la que tenemos nosotros en este momento. La Serie S. O sea, son las series más grandes. Acá tenemos información. Acá está más a detalle la diferencia entre las tabletas. La Wacom Intuos Serie S, que es la que tenemos. La Serie Alámbrica, que es con cable. En Alámbrica, Bluetooth y la Serie M. Ahí podemos observar el tamaño. Vemos que ya después de la S, ya vienen con Bluetooth todas. Y acá vienen las especificaciones. Podemos ver que las tres traen los tres programas gratuitos. más información sobre el tema del lápiz, que no posee batería, la precisión, los 4.096 niveles de sensibilidad, los 7 milímetros de altura de lectura, que habíamos hablado. Las puntas de repuesto, los colores que hay de las tablets. Acá algo interesante es que se puede utilizar la tarjeta no solo para edición, sino para generar presentaciones, para trabajo, para los que hoy en día tienen que hacer clases virtuales o generar módulos, temas materiales, diapositivas. Para la gente que trabaja o le gusta trabajar desde el celular, en la tablet se puede conectar vía alámbrica al dispositivo a través de un conector o ya la serie de Bluetooth automáticamente con el Bluetooth. Bueno, esto es como información general de lo que es la tablet. Se llevan las especificaciones, tamaño, área activa, color, la referencia es la CTL-4010WL. Listo, entonces acá en la página de Wacom vamos a soporte. Aca, pues la recomendación es registrar el producto para poderlo trabajar. Entonces registramos el producto y también podemos bajar el software. Aca, controlador de manuales y descargas. Seleccionamos el producto. Ittools S, la serie 4010, 2018. Ya vamos a buscar. Y acá están los controladores para Windows, que es el que nos interesa y para Mac. Bueno, ahí descargamos los controladores. En este momento ya la tenemos instalada. Es necesario registrar el producto. Y ya después de registrar el producto, pues ya procedemos a trabajar la tablet como tal. Entonces, esta es la ventana de, ya con el producto instalado. Acá podemos configurar la tablet a nuestro modo. Acá, pues, salen los dispositivos registrados. Los controladores. Bueno, no he navegado mucho en esta plataforma. Pero acá podemos ajustar más la tablet graficadora. Bueno, vamos a probar ya como tal el tema del uso como tal de la tablet. Este es Photoshop. Vamos a mirar el tema de la sensibilidad. Listo, escogemos un pincel. Y lo que les decía, acá podemos configurar si oprimimos los botones. Vemos que ya por defecto está la tecla Alt, Control, Deshacer y Nueva Capa. Ahí nos genera la nueva capa. Con el lápiz podemos también navegar. Es algo que de pronto uno no está acostumbrado. Es mi primera vez que tengo una tablet graficadora. La compré más que todo para el tema de edición y trabajo. No para el tema gráfico, de animación, de dibujo. No tanto para eso. Más para temas de trabajo. Algo que sí se me ha visto complicado es el tema de la navegación en el espacio de trabajo. Debido a que en todo el área de trabajo, esta sería la esquina de la pantalla. Esta sería la otra esquina y estas serían las esquinas de la pantalla. Entonces, uno con el mouse, normalmente, con cualquier movimiento, uno tiene acceso rápido a los menús. Y acá, pues sí, tiene uno que desplazarse hasta la esquina de la tableta. La tableta se puede configurar el espacio de trabajo para, digamos, para esas personas, como en mi lugar, se nos complica o no estamos acostumbrados, trabajar un espacio de trabajo más reducido, de tal manera que podamos maniobrar muy fácil en la ventana. Bueno, listo. Vamos a proseguir a trabajar lo que es el tema de las plumas. Listo. Si pasamos el lápiz suavemente, vemos que el nivel de sensibilidad es bajo. Si lo vamos oprimiendo, el nivel de sensibilidad aumenta. Entonces, esto es algo muy bueno debido a que las tabletas graficadoras de las versiones económicas no tienen una sola sensibilidad o los niveles de sensibilidad no son tan altos. Lo que se puede destacar es que los niveles de sensibilidad de la tablet corresponden a lo esperado para el precio con respecto al precio. Entonces, el segundo botón nos puede abrir el menú de brochas, pinceles o lo que deseamos configurar. Bueno, como es la primera vez, lo recomendable es que si se va a trabajar para temas gráficos, se hagan ejercicios de movimiento de lápiz como líneas, para acostumbrarse al tema del manejo de la pluma, ¿sí? Y hacer líneas más suaves para el tema de la sensibilidad, ¿sí? Estaba revisando el tema de la sensibilidad y la precisión. Bueno, es muy buena, digamos, una especie de firma. Si hacemos esto en una hoja normal, prácticamente se obtienen los mismos resultados. O sea, es muy bueno un tema de precisión de la pluma. No soy experto en temas de gráficos, pero vamos a intentar hacer uno. Pero creo que los resultados son muy buenos del tema del lápiz. Lo de los botones del espacio de trabajo es configurable desde la aplicación de Wacom que vimos hace un momento. Bueno, esto ya es como tal el unboxing de la tablet graficadora. Más adelante, pues ya cuando se aprenda a utilizar mejor, ya les podemos mostrar algo más avanzado. Bueno, esto es una colaboración con el canal de Lita Pinto. Específicamente esta tablet fue comprada para Lita Pinto, para el tema de edición de sus videos. Espero que les gusten y no se les olvide darles un me gusta al video si les gustó y seguir a Lita Pinto en su canal. Bueno, un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!